A continuación vamos a hablar de la atención del paciente con lesiones por trauma térmico. Entonces, para entrar en contexto, vamos a definir qué es un trauma térmico. Son todas aquellas lesiones producidas por agentes físicos donde hay un daño o una destrucción de la piel, sea por calor, por frío, agentes químicos, electricidad, energía ionizante o cualquiera de sus combinaciones. Esta varía según el tipo de agente, el grado de calor y el tiempo de contacto. Vamos a definir qué es lesión. Según la Organización Mundial de la Salud, la lesión es toda alteración del equilibrio biopsicosocial. En clínica, una lesión es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producido por un daño externo o interno debido a la exposición aguda de energía térmica, eléctrica o química o debido a la ausencia de calor u oxígeno. Vamos a hablar un poquito de epidemiología a nivel de Colombia. Esta es una imagen que nos habla de la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora y pirotecnia en los últimos dos años. Como podemos ver, la variación es grande. Estábamos en un contexto de pandemia en el año 2020 a 2021, viendo que en la cantidad de casos totales hay prácticamente duplicación de casos, ya que se ha tenido más acceso a vías públicas y a eventos sociales, hablando un total de casos de lesiones por pólvora por pirotecnia de 1,173 casos, de los cuales 364 en el último año eran menores de 18 años y 32 estaban en compañía de un adulto bajo efectos del alcohol. En cuanto a los mayores de 18 años, tenemos 809 casos reportados con casi una variación del 69,9%, de los cuales 350 casos de los lesionados estaban bajo efectos del alcohol. En total tuvimos 4 fallecidos en el último año. Entonces, el Instituto Nacional de Salud informa que durante las festividades del 2021 a 2022 resultaron quemadas 1,174 personas por manipulación de pólvora, los cuales 810 personas eran adultos, 364 menores de edad y todos estos resultaron lesionados. 353 estaban bajo efectos del alcohol respectivamente. En los departamentos, como se sabe comúnmente, mayor número de quemados fueron Nariño con 145, Antioquia con 108, Bogotá con 95 casos, Valle del Cauca con 78 y Tolima con 70 casos. Sobre las lesiones, el 64% de las personas presentaron laceraciones en su cuerpo, el 26,7% contusiones y el 11% tuvieron que ser amputados. Dentro de ellos, el 6,6% quedaron con daño ocular y 2% con daño auditivo. Esta es una imagen donde nos muestran el tipo de lesión ocasionada en el último año, la línea naranja, encontramos que un 11% de casos con amputación, 26,5% con contusión, 1,8% con daño auditivo, 6,7% con daño ocular, con laceración 63,7% y con quemadura, la mayor parte de casos, 90,5%. Las actividades causantes, la mayoría por manipulación, el 19% de los casos eran observadores y ya los otros casos nos concluyen un 6% y transporte y venta de pólvora 0,3% a 0,9%. Bueno, vamos a entrar ahora sí en contexto. Datos relevantes de la historia clínica. Cualquier paciente que sufra un trauma térmico debemos tener en cuenta cuatro puntos relevantes. El primero, la edad, es conocido que en niños las lesiones más comúnmente son por agua caliente, por algún descuido o por algún accidente en casa. La población adulta joven es por manipulación de pólvora o por encendedores, cerillos, y ya la población adulta ya son lesiones químicas o también lesiones por quemaduras por sus lugares de trabajo. Tenemos que tener en cuenta la temperatura del agente, porque pues obviamente no es lo mismo un agente, un agua caliente que una explosión o una llamarada. El tiempo de contacto, cuánto tiempo estuvo este paciente expuesto al agente y qué material es el agente, sobre qué viene, dónde viene. Entonces vamos a hablar primero de la piel como barrera. Un repaso rápido. Sabemos que está compuesta por tres grandes capas, epidermis, dermis y tejido graso subcutáneo. Vamos a pasar aquí. Entonces tenemos varios mecanismos de acción de las quemaduras. Encontramos inhaladas, quemaduras por calor, quemaduras químicas, quemaduras eléctricas o por frío y congelamiento. Vamos a hablar de las clasificaciones de las lesiones. Antes de hablar de la clasificación de las lesiones, debemos saber que tenemos dos subdivisiones, por superficie corporal y la segunda por profundidad. En superficie corporal usamos la regla que comúnmente conocemos de los 9, donde cada parte del cuerpo representa un 9%, en algunos casos 18%, como lo observan en la diapositiva en la imagen. En los niños es un poco diferente porque en los niños varía, la cabeza es aún más grande, entonces se le da prioridad a cabeza y a tronco de extremidades son mucho más pequeñas. Igual también depende de la edad del paciente, pues entre más adultos más se va a ir a la regla de los 9, pero también se puede emplear esta regla. Entonces, vamos a hablar de la clasificación por profundidad. Tenemos tres capas principales, epidermis, dermis y tejido subcutáneo, donde tenemos la quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado. Vamos a hablar un ejemplo de lo que sucede en cada una de estas quemaduras. Las de primer grado pueden ser por sol, el color de la piel es rojo, el aspecto es una piel seca sin ampollas, es dolorosa, hay sensibilidad, pero hay llenado capilar y su curación es de 3 a 6 días aproximadamente. En segundo grado encontramos una afección de la espesor parcial, se puede a causa de líquidos calientes o fuego, el color de la piel ya es rojo moteado, hay dolor, las lesiones no blanquean y pues hay afección de epidermis y dermis con ampollas y exudado. La curación de estas heridas aproximadamente de 2 a 4 semanas y varía también según la profundidad. Y en tercer grado encontramos la de espesor completo, que es debido a sustancias químicas, electricidad, fuego o metales calientes, ya vemos el color de la piel blanco nacarado o carbonizado, el aspecto de la piel es seca y hay trombosis vascular, no hay dolor, hay pérdida completa, perdón, sí hay dolor, pero no hay pérdida de la sensibilidad y ya hablamos de un injerto cutáneo y de otras actividades. Entonces acá tenemos un ejemplo en esta diapositiva de las de primer grado, vemos una quemadura solar, esta quemadura va a tener, hay enrojecimiento cutáneo y pues simplemente van a salir de pronto una que otra ampolla y van a curarse sin necesidad de ninguna intervención adicional más de hidratación de la piel. Vemos que la ampolla puede ser dolorosa, el hecho de la herida es brilloso y ya. De segundo grado ya vemos una herida un poco más profunda, ya es moteado, no blanquea, es seco, tiene menos sensibilidad al tacto, pero sigue siendo muy dolorosa y ya tenemos una pérdida de dermis y epidermis. Y aquí tenemos una de tercer grado donde ya vemos pérdida completa, lo que les hablaba, disminución de la sensibilidad, no hay sensibilidad y igual se sigue sintiendo dolor. Es súper importante que sepamos que en este tipo de lesiones el dolor siempre va a estar presente, por lo tanto tenemos que el médico con indicación podamos dar manejo de dolor. Ahora vamos a hablar de las lesiones por inhalación. Entonces, las vías respiratorias, cuando hay lesiones por inhalación en vías respiratorias hay dos órganos afectados, encontramos la piel y el sistema respiratorio. Encontramos lesiones inhaladas que son por partículas de humo, una neumonitis química, hay edema en alveolos y neumonía. La afectación de la piel en tórax, hay lesiones extensas, la piel es inflexible y ahí no hay a la inspiración, no hay movimiento, por lo cual también puede haber una falla ventilatoria. Encontramos que hay un edema supraglótico, donde hay un edema laríngeo y subglótico, donde hay un edema del epitelio respiratorio y puede ser más grave. Estas usualmente se dan por inhalaciones de gases muy calientes o de sustancias muy calientes. Sabemos que en los síntomas asociados encontramos un aumento de la carboxyhemoglobina. Cuando es mayor al 10%, encontramos unos signos y síntomas específicos que se presentan en los casos. Cuando hay un aumento del 20%, encontramos cefalea, vómitos y dificultad respiratoria. En el 30%, encontramos cefalea, desorientación, irritabilidad, hay alteraciones visuales y mareo. De un 40% a 50% encontramos alteraciones del sistema nervioso, hay confusión y puede haber síncope o un colapso. Y ya mayor al 80% podemos tener un fallecimiento precoz. Entonces vamos a hablar de los signos de alarma. Todo depende también de cuánto tiempo estuvo la exposición. Recordemos que son tiempos muy cortos y cuando son mayores a dos minutos, es un signo de alarma aparte de los que ya les voy a nombrar. Entonces cuando observamos en el servicio, ingresa el paciente con cejas o vellos nasales, chamuscados o vibrisas, vemos quemaduras en boca, siempre es importante explorar la boca porque a veces no vemos nada por fuera, pero internamente pueden producirse algunas quemaduras en la boca. El esputo es oscuro, es carbonáceo y el paciente se encuentra inconsciente durante la exposición. Bueno, o sea, pudo haber tenido un síncope durante la exposición al fuego o al humo y ya fue remitido al servicio de urgencias. Hay tos, dificultad para respirar y dolor toráxico. En estos signos de alarma es importante que en las lesiones por inhalación, los signos pueden aparecer de 24 a 5 días. Hay aumento de la frecuencia respiratoria, hay esfuerzo, hay aumento de la frecuencia cardíaca, ansiedad y confusión y hay disminución de la saturación. Entonces es importante estar pendiente de la evolución de estos pacientes que fueron expuestos a alguna lesión por inhalación porque pues podemos estar presentando signos y síntomas durante los siguientes 5 días. Hablamos de la intoxicación por monóxido de carbono. Encontramos entre las principales complicaciones, como les había contado antes, la neumonitis y la triada de intoxicación, donde encontramos tres puntos claves. Deterioro mental, incontinencia urinaria y problemas en la marcha. Vamos a hablar ahora de las lesiones eléctricas. Los factores determinantes de las lesiones eléctricas dependen del tipo de la corriente, si es alterna, continua y el voltaje al que está expuesto el paciente. La trayectoria de la corriente o el punto de contacto y el tiempo de contacto. En esta imagen podemos ver una quemadura eléctrica con un puño cerrado, con una entrada eléctrica pequeña y nos debe alertar que hay afección del tejido blando y es mucho más extensa de lo que parece a simple vista. Entonces hablemos un poquito del trayecto de la corriente. Hay unos importantes porque dependiendo el punto de entrada y el punto de salida podemos afectar algunos órganos. ¿Cuáles son las más importantes? Cuando va de brazo derecho a brazo izquierdo, ya que este recorrido nos está lesionando la parte del corazón. Cuando ingresa de brazo derecha a pierna izquierda, también está todo el trayecto afectando el corazón. Y cuando encontramos brazo a cabeza, que es la tercera imagen que observan ahí. ¿Por qué? Porque puede haber daño cerebral, puede haber daño coronario. Y recordemos que cuando hay lesiones por quemaduras eléctricas, hay que tomar un electrocardiograma porque una de las complicaciones más importantes es la fibrilación auricular o alguna arritmia cardíaca. En la lesión eléctrica encontramos un síndrome compartimental o rhabdomiolisis. Aquí en la imagen vemos que está completamente expuesto músculo, hueso, la piel y ya hay tejido necrótico. Entonces ya habría que entrar a hacer otro tipo de intervenciones. Entonces hablamos, como les comenté al inicio, de dos clasificaciones según el nivel del voltaje al que fue expuesto el paciente. Si es menor de 1000 voltios o si es mayor a 1000 voltios. Entonces hablamos que si es de 1 a 3000 amperios, el efecto es de percepciones. Cuando pasa la corriente hay un cosquilleo pero no hay ningún peligro. Como cuando uno va a conectar algún electrodoméstico y de pronto siente un paso de corriente pero no hay ningún peligro para la vida. De 3 a 10 miliamperios ya encontramos electrización, hay paso de la corriente y produce movimientos o reflejos anormales a nivel muscular. De 10 miliamperios encontramos tetanización que es el paso de la corriente y provoca contracciones musculares y agarrotamientos. En el paro, en los 25 miliamperios encontramos paro respiratorio cuando la corriente ya atraviesa nivel cerebral. De 25 a 30 miliamperios ya encontramos problemas respiratorios, hay asfixia cuando la corriente atraviesa el tórax como les expliqué en la imagen del punto de entrada y salida. Y de 60 a 75 miliamperios puede haber una fibrilación auricular si el paso de la electricidad atraviesa el corazón. Signos de alarma para realizar fasiotomía. Cuando encontramos pacientes con parestesias, con pérdida de la sensibilidad y una circunferencia del área quemada y hay edema, son unos signos y síntomas que nos pueden, unos signos de alarma que nos pueden hablar de que debe entrarse a realizar una fasiotomía. Vamos a hablar de las lesiones por congelamiento. Antes de hablar de las lesiones por congelamiento les voy a hablar del frostbit. En el segundo grado hay cuatro grados en el cual en el primero encontramos hiperemia, edema y están presentes sin necrosis de piel. En el segundo grado hay una formación de vesículas acompañadas de hiperemia y edema con necrosis cutánea de espesor parcial. En la de tercer grado encontramos necrosis cutánea de espesor completo y tejido subcutáneo, generalmente con formación de vesículas hemorrágicas. El de cuarto grado hay una necrosis cutánea de espesor completo incluyendo músculo, hueso y necrosis posterior. Ahí están las imágenes, podemos ver cómo van cada una y ya la número cuatro, el frostbit de cuarto grado, ya hay una necrosis completa. En las lesiones por congelamiento, como les hablaba, puede haber frostbit o puede haber por no congelamiento. Como pueden observar en la gráfica, el frostbit es un producto, es producto del congelamiento del tejido con formación de hielo intracelular. Hay oclusión microvascular y posterior anoxia tisular. En la fisiopatología de este tipo de lesiones hablamos de tres signos importantes, que es la hiperemia, éstasis y coagulación, que debemos evitar en estos pacientes, causar hipotensión, una infección temprana y edema. Bueno, entonces, esta es la fisiopatología de las lesiones. Injuria térmica, tenemos tres escenarios. Cuando hay una injuria térmica podemos tener edemas posquemaduras, donde se va a ocasionar un shock hipovolémico y hay un daño a nivel pulmonar, renal e intestinal. Daño en los pulmones, podemos observar una insuficiencia pulmonar, una necrosis tubular, en renal y en intestinos podemos ver un hilo intestinal. En cuanto a pulmones, ocasionar un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En riñones encontramos insuficiencia renal y todo esto nos va a llevar a una falla multiorgánica. Podemos tener pérdida de la barrera cutánea con inmunodepresión, infección de la herida, sepsis y llevarnos también a una falla multiorgánica y pérdida de la barrera cutánea con respuesta hipermetabólica, desnutrición y catabolismo protéico que también nos puede llevar a la falla multiorgánica. Todo esto nos puede llevar a la muerte si no se actúa a tiempo. Vamos a hablar del choque. El choque está manifestado por cuatro características especiales. Reacción inflamatoria, aumento de la permeabilidad vascular, volumen de pérdida de fluido directamente proporcional al área de la quemadura y aumento del 30% de la superficie causa choque. Para esto vamos a hablar de, como lo hablaban mis compañeras anteriormente, da fluidoterapia. Fluidoterapia, porque en este caso de trauma térmico tenemos que tener en cuenta que esta es una de las acciones más importantes. Siempre en continua comunicación con el grupo de las personas que traigan el paciente al servicio de urgencias para saber qué se le ha hecho y qué no se le ha hecho el paciente. En la fluidoterapia hablamos de la fórmula de Parla. Es la más ampliamente utilizada y nos habla de que en las primeras 24 horas vamos a proporcionar al paciente lactato de Ringer en cantidad de 4 mililitros por kilo por la superficie corporal quemada, por el porcentaje de la superficie corporal quemada para adultos. La primera mitad de este valor se va a iniciar en las primeras 8 horas o en las primeras 8 horas pos quemaduras y el resto se van a administrar en las siguientes 16 horas. En niños varía un poquito, va de 3 mililitros por kilo por superficie corporal y varía también según el porcentaje de peso corporal del paciente pediátrico. De 0 a 10 kilos, 4 mililitros kilo hora. De 10 a 20 kilos, 40 mililitros hora. Y mayor de 20 kilos, 60 mililitros hora. En las siguientes 24 horas después de haber iniciado esta reposición con lactato, vamos a administrar coloides de 0,3 a 0,5 mililitros kilo sobre superficie corporal quemada. Y si agrega glucosa en agua, sí se requiere mantener un gasto urinario. Recordemos que uno de los problemas más importantes de estos pacientes de trauma térmico es el daño renal. Entonces, por eso es muy importante que tengamos claro la cantidad de líquido administrado y la cantidad de líquido eliminado. Más adelante les hablaremos un poquito como de los cuidados que deben tener para que esto se pueda realizar de la mejor manera. Hay una fórmula de Parlan modificada donde nos habla que en las primeras 24 horas vamos a administrar lactato de Ringer en cantidades de 4 mililitros kilo por porcentaje de superficie corporal quemada en adultos. Y las siguientes 24 horas con infusiones de coloides de albúmina al 5% en cantidad de 0,3 a 1 mililitro kilo sobre porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces, vamos a hablar del ABCD, del trauma térmico. Entonces, en la primera encontramos todo lo de vía aérea. Entonces, es donde vamos a observar si hay lesión, si hay alguna lesión por inhalación, lesiones en boca como les había hablado, esputo carbonáceo. Si hay alguna aparición de vibrisas o hay vellos en cejas y pestañas quemados. Intoxicación por monóxido de carbono. Si hay quemaduras en cabeza, cara o cuello. Pasamos a la B, hablando de lo que les había hablado anteriormente, quemaduras en tórax que nos están impidiendo la buena ventilación o el movimiento mecánico y lesiones por inhalación. En la C encontramos, bueno, circulación con, teniendo accesos venosos de gran calibre. Utilizando la fórmula de Parlan que les acabo de explicar y teniendo en cuenta las pérdidas por evaporación y por escarectomías. En la D, vamos a vigilar estado neurológico, aplicación de escala de Glasgow y estado de conciencia. Y en la E, que ya es como todas las actividades, vamos a retirar la ropa que está quemada, lavar abundantemente con solución salina normal tibia. Está contraindicado el uso de vaselinas porque estos son derivados del petróleo, lo mismo que, se me fue el nombre. El Bactigrass que también es un derivado del petróleo. Realizar escarectomías si es necesario. Hay que asegurar el ambiente, prevenir la hipotermia, como hablaba alguna de mis compañeras. Líquidos tibios, administración de líquidos tibios, paso de sonda vesical para cuantificación del gasto urinario. Como les decía anteriormente, uno de los, del sistema más importante en pacientes con trauma es el tracto renal, la parte renal. Entonces, es súper importante tener una sonda vesical, pasarla cuando ingresa al paciente, para así poder tener un mayor control de lo que se está administrando y lo que vamos eliminando. Vamos a hablar un poquito del plan de atención de enfermería. Entonces, encontramos varios diagnósticos que podemos manejar en este tipo de pacientes, como bajo gasto cardíaco, riesgo de déficit de volumen de líquidos, deterioro de la integridad cutánea, que sería uno como de los más importantes, al igual que el déficit de volumen de líquidos, protección ineficaz, riesgo de hipotermia y termorregulación ineficaz. Secundario A, el trauma, la deshidratación, la vasodilatación, isquemia, somnolencia, hipotermia e hipertermia. Estos cuidados generales en estos pacientes, como ya les he venido nombrando desde el inicio, hay que retirar la ropa quemada, suministro de oxígeno según necesidad en caso de lesiones por inhalación, acceso de gran calibre, la colocación de la sonda vesical para un control estricto de líquidos administrados y eliminados, administración de analgesia, recordemos que estas lesiones de quemaduras son muy dolorosas para el paciente, así se pierda la sensibilidad, el dolor sigue existiendo. Entonces, según indicación médica, administración de analgesia, administración de toxoide tetánico, en quemaduras químicas, irrigación profusa con solución salina, en quemaduras eléctricas, como les había mencionado, electrocardiograma para detectar arritmias, vigilar temperatura y en quemaduras circunferenciales de tercer grado, vigilar y evaluar los pulsos periféricos. Y pues obviamente la monitorea continua desde que ingresa el paciente. Eso es todo. Gracias.